La Corte Suprema de Justicia, bajo el control de Daniel Ortega, suspendió de manera definitiva los títulos de abogados y notarios públicos a 25 nicaragüenses, desnacionalizados y acusados por la dictadura de traidores a la patria. Las dos resoluciones con las que se suspendió a los abogados fueron firmadas por la presidenta de la Corte, Albalus Ramos, el vicepresidente Marvin Aguilar y la magistrada Juana Méndez, todos con antecedentes de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad de la dictadura de Daniel Ortega. Entre los afectados está el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, los defensores de derechos humanos María Oviedo, Vilma Núñez, Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, el exbocero del Poder Judicial Roberto Larios, el militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoch, los dirigentes de UNAMOS, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Héctor Mayrena, los opositores José Palé, Edgar Parrales y Eliseo Núñez, entre otros. El gobierno español concedió este jueves la nacionalidad a 14 nicaragüenses, a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó ilegalmente de su nacionalidad en febrero pasado. Entre los nacionalizados españoles hay excarcelados políticos, periodistas, académicos, dirigentes opositores, sacerdotes y familiares de personalidades nicaragüenses, de acuerdo con un listado publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado de España, el equivalente a la Gaceta en Nicaragua. Entre los beneficiarios está el director de Confidencial esta semana y esta noche, Carlos Fernando Chamorro, la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro, el académico Ernesto Medina, la esposa del escritor Sergio Ramírez Gertrudis Guerrero y el nieto del dictador Anastasio Somoza García, Álvaro Somoza. La policía de Nicaragua amenazó con arrestar a ciudadanos que critican en redes sociales al régimen de Ortega y Murillo y también a los que rememoran las manifestaciones antigubernamentales del 2018, denunciaron algunos afectados. Los policías llegaron a sus casas a advertirles que no sigan publicando en sus redes sociales críticas contra Ortega, Murillo, los hijos de la pareja presidencial, el gobierno o sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018. De lo contrario, volverán los policías para ponerlos a la orden del Ministerio Público, para ser acusados de traición a la patria. Un joven profesional amenazado dijo que los policías le explicaron que estaba incluido en una lista elaborada por militantes andinistas que dan seguimiento a las publicaciones de opositores y críticos al régimen, y le advirtieron que no podía ni reaccionar con diversión a las publicaciones sobre los proyectos que ejecuta u ofrece el gobierno. Otro ciudadano fue amenazado luego que demandó en las redes sociales al Estado que garantice el servicio de agua potable. Lía la historia completa en Confidencial.digital. La Cruz Roja Internacional expresó este jueves a la Agencia Española de Noticias F su profunda preocupación por la disolución de la Cruz Roja Nicaragüense y el impacto que esta decisión podría tener en las actividades humanitarias del país. La Organización Internacional, de la cual la Cruz Roja Nicaragüense es asociada, señaló que está monitoreando la situación y evaluando la mejor manera de proceder. La Asamblea Nacional aprobó el miércoles la anulación de la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense por su asistencia a heridos durante las protestas cívicas de 2018, que fueron reprimidas por el régimen sandinista. La dictadura orteguista ha elevado en unos 755 millones de Córdobas el presupuesto del Consejo Nacional de Universidades CNU, al pasar de unos 111 millones de Córdobas en 2018 a más de 866 millones en 2023, según los informes de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este agigantamiento presupuestario asignado en el 6% constitucional coincide con el rol represivo del CNU en el cierre y confiscación de universidades privadas, la expulsión de estudiantes que participaron en las protestas de 2018 y el control político dentro de los campos nacionales. El aumento al presupuesto del CNU ocurrió a pesar que sus autoridades dijeron en 2022 que la situación económica no les permitía destinar más fondos para las nuevas universidades públicas, que absorbieron a las canceladas y que por lo tanto estas no podrían ser gratuitas como las cuatro históricas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.